Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 28 de abril recordaremos a San Pedro de Chanel Pedro significa piedra Futuna es la pequeña expresión geográfica una isla pequeña señalada en los mapas de un punto entre la línea del Ecuador y el trópico de Capricornio en el inmenso océano pacífico un pedazo de las islas Fiji Hoy es una posesión francesa meta de los turistas amantes de lo exótico Los habitantes son todos católicos y viven una vida pacífica El 12 de noviembre de 1837 cuando desembarcó allí el primer misionero marista Pedro de Chanel junto a un cohermano laico la isla estaba dividida por una montaña central y por dos tribus continuamente en guerra La valentía y la caridad de un hombre de Dios pudo escoger esta isla con todos los riesgos que conlleva En efecto San Pedro de Chanel concluyó en esta isla su aventura de evangelizador asesinado a golpes de garrote y hacha el 28 de abril de 1841 por el yerno del jefe de la tribu enfurecido pues entre los conversos al cristianismo se encontraba uno de los miembros de su familia Pedro de Chanel había nacido en Cuet, Francia el 12 de julio de 1803 a los 12 años por invitación del celoso párroco Trompier comenzó los estudios del seminario en 1824 entró al seminario mayor de Borde donde tres años después fue ordenado sacerdote El tributo de sangre de San Pedro de Chanel fue semilla santa que abrió las puertas a la evangelización de toda la isla Este mártir fue beatificado el 17 de noviembre de 1889 y canonizado el 12 de junio de 1954 Ese mismo año fue declarado patrono de Oceanía Etro y y y y y y y Gracias por ver el video.